¡Les soy! ¡Es tu cumple! Vamos para allá. He visto a Iker por ahí. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver si viene stream largo, ¿eh, gente? O eso espero. ¿A quién coño he matado? He matado... ¿A quién he matado antes? Gente, ¿a quién he matado? ¿Cuándo me he recargado el dash aquí? ¿A quién he matado? ¡Al rain! ¡Le he dado un shuriken al rain! Ha sido trambólico, ¿eh? Estoy muy dormido, tíos. O sea, no... Estoy muy sobao, ¿eh? I can go soon. I can go soon. Puta fara con nano. Mierda, me muero, tío. ¿Solder flank? ¿Solder lobby, eh? No lo voy a pillar. No sé qué ha pasado. No sé qué está pasando. Tío, el sleep que va con Lola, ¿eh, gente? Va, tío, que estás aquí. ¿Puedes curar, no? Casi me muero, ¿eh? ¿Por qué no me ha curado? ¡Eco, eco! ¿Estoy muerto? Me piro, me piro. Me largo de acá. Me largo de acá. Hostia, ¿tú jugo mejor Genji cuando llevo días sin jugar, eh? Es decir, ¿cuándo Genji es tan bueno? No lo es, tío. Es una mierda. No sé, he vuelto de un día entero por ahí. Y de repente soy negros. Coño, ¿qué ha pasado aquí? Mi Ashe acaba de matar a dos de headshot. A dos personas de headshot, eh. Tiene la Zarya Graf, eh. ¿Tiene la Zarya Graf, eh? Os juro que quería hacer el deflect, tío. Pero estoy borracho. No quiero morir. Mercy one, mercy one. On top. Es sana con los slips, tío. ¿Me van a matar? Buen beat. Sí, 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 sí. Sí, uno. Whoa! One. Tengo que irán con Lynxon. Oh, qué hagas. No. ¿Qué pasa con mi? ¿Cómo? No. Que le estaba diciendo adiós a Carla porque me he muerto. No me puedo creer. ¿Qué ha sido eso? Estaba quieto. Me ha matado a FK. Ana 1, Ana 1. Hola. 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 ¿Cómo le digo, chicos? ¿Cómo le digo que estoy jugando mejor DPS que él? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo al compadre? ¿Cómo le digo al compañero que estoy jugando un pic de mierda y estoy haciendo más que él? ¿Cómo se lo digo, chicos? Sin ofenderle, eh? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi? ¿Qué tal? ¿Cómo le digo a mi? ¿Puedo decir la del viento? ¿A dónde? ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Fua! Casi la palmo loco Torpo en hotel, Torpo en hotel ¿Qué pasa? ¡Va! No te preocupes, tengo el payload, te vas a tener divertido. Ah, he tenido mucho divertido. He usado el grab, ¿no? ¿Me está diciendo mi colega? Ok, vamos a ganar una noble, vamos a ganar. ¿Cómo le digo a la Ash que estoy siendo mejor que la Ash? ¿Cómo le digo a la Ash que estoy siendo mejor que ella, tío? ¿Cómo se le digo? ¿Cómo se le digo, gente? Que no, que no, que no. Nada, pero no me ha flameado. Simplemente ha dicho que, oh, jugar Genji es una mierda ahora mismo, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo ha dicho en plan como que lo estoy haciendo mal. O que no estoy haciendo suficiente porque juego Genji y juego un personaje que es malo. Que bien me ha venido descansar un día, eh. Estoy fresquísimo, tío. Estoy fresquísimo, niño. La Ash se quedó payasiki, un poco, eh. Oh, 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 there's a monkey hunting me. Estoy super muerto. Sí, mi bad, mi bad, mi bad. ¿Qué quieres? Ok, 3, 2, 1, go. Mira que lo sabía, loco. Eh, mira, por lo menos me he cargado lana. Que no, que no, que no hay que flamear a ese hombre, que ese hombre tampoco me ha flameado. No, simplemente ha dicho que, te puedo decir de primera mano que yo he jugado Genji y sé que es una mierda, no sé qué. Y es cierto, eh. No, no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña. ¿Qué ha sucedido? Creo que está destruyendo Raine es uno Raine es uno Oh dios Pensaba que se iba a morir con ese dash Se ha quedado 20 de vida Podemos nano genji sin blade Es bueno En el choc Que bien, puedo ir ahora Voy ahora Voy ahora Ok No, no Ok ¿Estás capaz? No Lo tenía Estaban muertísimos Que pesada es Que pesada es loco Muy buen pick Espera a nosotros Espera a nosotros Los monjes vienen No bubbles Pensaba que me había dicho Estaban con la Ashe Pensaba que estaba KaiWi conmigo Por eso me ¿Cómo decirlo? Me he atrevido a duelar a un Macri Pero Se ve que no Que se lo ha hecho a otra persona ¿Nanofara es mejor que nano blade hoy en día? Sí Depende del contexto Si tienen diva, no O sea, si tienen diva Nanofara no es buena Pero si no tienen diva Nanofara es mejor que nano genji ¿Estás bien, yo? Bro, me he bugeado Tracer Tracer Tracer1 O Ryko ¿Dónde está el ase? Debería tener el Graf, así que... Chicos, voy a disfrutar el Graf. Estoy súper malo. Ok, estoy listo Ana, estoy listo. Aquí vas. 3, 2, 1, vamos. Tengo que deflectarlo, tíos. Si no perdemos, eh. Si no defecto ese Graf, perdemos. 3 a la izquierda, detrás. Ok, podemos resaltar rápido, resaltar rápido. Resaltar rápido. 3 a la izquierda, detrás. ¿Dónde está? Ah, esto es bien. ¡Buen ardo! 55 kills con el Gengu, gente. Bien, 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 bien. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. La ganamos, la ganamos. Estuvo clean, eh, ¿verdad? Hola, guapo, viva Chile, que estamos celebrando. Me faltó, me faltó un poco eso. Ta mano. sterura. Te amo a aquам. Te amo a aquaman. Y ya. 2 que味 es suave. And IMMEG, una ruta. Todas otras palabras.